Diccionario. Arroba diccionario. Driblet no es un término comúnmente reconocido en español o inglés. Sin embargo, en inglés, drivo, se refiere al acto de gotear o fluir en pequeñas cantidades, y, drivlet, podría ser una versión diminutiva o coloquial que sugiere una pequeña cantidad de líquido que gotea o fluye lentamente. En un sentido figurado, podría referirse a algo que sucede en pequeñas dosis o cantidades, como una idea o acción que se presenta de manera limitada o fragmentada. Al no ser una palabra formal, su uso podría variar según el contexto en el que se emplee.